O sea, usted se quiere enfermar, se comió todos los panes, la avena, las tostadas. Después del regaño, después de que él ve que a mí me toca recoger todo el desastre que él hace, que es como si se hubiera entrado aquí a la casa, como si hubiera habido un terremoto o un huracán. Mira, está bravo. O sea, usted va a seguir sentido conmigo, Luca, si es que a mí me toca regañarlo a usted, es que yo soy su papá. Yo no puedo pretender que usted haga en la casa lo que a usted se le da la gana y daños. Que es que yo dijera que es que lo encontré con los juguetes, no pasa nada, Luca, me sacaste toda la basura. Y al papá es el que le toca organizar todo. Por eso no hay motivo para que se quede bravo conmigo. O sea, está bien, listo, lo regañé fuerte. Pero usted tiene que entender que es que yo tengo la razón. Porque es que usted hizo un daño. Luca, míreme, míreme. Luca, usted hizo un daño. O sea, entonces, a mí me tocaba darle besos y comprármelo otra vez después de que usted me hace semejante daño. No, señor. ¿Me perdona? ¿Me perdona?